A todos nos ha impresionado la actuación de San Lorenzo en el partido contra River del último fin de semana. A mí especialmente. Y sí. Vamos a darle la bienvenida a nuestro cuervólogo de ley, el señor Tony Riggi. ¿Cómo le va? Alejandro, compañeros, ¿cómo les va? Buen mediodía para ustedes. Qué fondo tiene. No sé, era el Sena, ¿no? Pero bueno. Es el Sena, claro. Ahí está el río Sena. Exacto. Estamos aquí en la zona de Puerto Madero, una zona que, como siempre decimos, muy conocida por Marcelo Palacios. Pero no importa, vamos a seguir nosotros por aquí, ubicándonos tranquilos para charlar con un jugador que estuvo, obviamente, en la cancha el otro día en el triunfo ante River. Que, como dijo Alejandro, y le pregunto a Mauro Ceto, a quien tengo a mi izquierda, sorprendió la actuación de San Lorenzo. ¿A ustedes también les sorprendió? ¿Qué tal? Bueno, buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si nos sorprendió. Estábamos buscando eso desde hace un tiempo. Por ahí, desde el juego, no jugábamos tan mal, pero nos faltaba tener un poquito más de profundidad. Y bueno, este partido, con los dos goles que llegaron rápido, nos facilitaron las cosas y nos permitieron jugar como queríamos hacerlo. Obviamente, sería una locura, si te digo, el gol de Chilena. Mirá si entraba esa, ¿no? Que digo, qué golazo. Sí, sí, lamentablemente fue al medio. Estaba bien parado el arquero, pero... Ah, bueno, fue... Me quedó ahí y fue el instinto que me hizo hacerlo. Lamentablemente no entró, pero fue lindo. Bueno, ¿quedó demostrado con el gol tuyo de cabeza que vas bien de arriba, tanto en ataque como en defensa? No, trato siempre, siempre de subir en las pelotas paradas y bueno, y de tratar de aprovechar las que me quedan. En este caso, me quedó una dentro de todo bastante fácil, porque estaba bastante libre de marca y cerca del arco. Trato de aprovecharlo nada más. Creo que en el fútbol argentino, hoy por hoy, un arma como la pelota parada, a veces permite desbloquear los partidos. Antes de pasarte con mis compañeros, te consulto por este asombro del que hablaba Alejandro recién. Al hincha, al que estuvo en la tribuna, ¿crees que le sorprendió el partido que hizo San Lorenzo? ¿O le sorprendió más, y vuelvo a la pregunta, al mal partido que hizo River? Yo creo que la gente de San Lorenzo esperaba un partido así, un partido de referencia, para ver dónde estábamos parados nosotros. Nosotros también lo queríamos, porque, como dije antes, lo veníamos buscando, veníamos buscando ganar, más allá de que habíamos tenido tres partidos donde se nos había complicado un poquito crear situaciones. Pero bueno, creo que hicimos un partido completo, porque, por un lado, hicimos los goles muy rápido, pero después en ningún momento bajamos el ritmo, en ningún momento le dimos posibilidad a River de que nos puedan empatar, o que nos puedan descontar. Y bueno, fue por eso que la gente se fue muy contenta, y nosotros también. Alejandro, compañero, los dejo charlando con el rosarino, Mauro Cheto. Sí, no hay ni un... Cheto o Cheto, vamos, espere, 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 espere. Quiero preguntarle, antes que Marcelo Palacios pregunte, Alejandro, ¿es Cheto o es Cheto? Porque tenemos acá una incertidumbre grande. En italiano es Cheto. En Italia me decían Cheto, pero acá es Cheto. Entonces es Cheto, es de origen italiano, ¿no? Entonces es Cheto, basta. Sí, pero me gusta más Cheto. Claro, claro. Si no habría que decir Bianchi, Bokini, toda la historia. Acá castellanizamos o argentinizamos el apellido. Está claro que la C con una vocal es H en italiano, ¿no? Ahora, Mauro, no hay ni un mínimo acento francés en tu vocabulario, nada. No, no, inclusive cuando hablo el francés tengo un acento muy español, muy argentino. Yo no compré pa. Es muy difícil. No, pero yo no compré un pa, sí. No, pero es difícil. El acento de eso es muy particular y si uno no lo agarra de chiquito me parece que es difícil tenerlo. Vos llegaste a San Lorenzo porque me lo preguntó el otro día un vecino, lo digo Puedo, y vos llegaste a San Lorenzo porque jugaste con Pizzi en Central, así fue la pregunta. ¿Zeto llegó a San Lorenzo porque era compañero de Pizzi y de ahí lo conocía Pizzi? Seguramente que el hecho de que Juan sea el técnico y que me haya conocido como jugador hizo que se faciliten las cosas. De mi lado, porque confiaba en él y porque hablé muchas veces con él y me convenció y seguramente del lado suyo también por el hecho de que me conocía. Evidentemente que eso facilitó las cosas. Pregunta fuerte. Teniendo en cuenta que el señor se ha destacado rápidamente en el fútbol argentino, ¿sos tan bueno o es fácil ser figura en el fútbol argentino? No, no, me parece que recién van tres partidos que yo llevo jugando acá. Yo me estoy adaptando al fútbol argentino, vine preparado para ciertas cosas que me podía esperar el fútbol argentino, pero nada más. Ojalá que me siga yendo a mí a San Lorenzo como hasta ahora, porque se pudo empezar bien, pero la pregunta no sé si tiene una respuesta lógica. Está muy bien. ¿Y qué diferencias hay entre el fútbol argentino y lo que estaba jugando vos? Desde el punto de vista de cómo se vive, acá es todo más loco, el resultado importa más que nada. Cuando un equipo gana un partido, perega campeonato y si a la semana siguiente pierde, perega descenso. Eso en Europa se vive un poco menos o se vive con más tranquilidad. Yo sobre todo que jugué mucho en el fútbol francés, el fútbol francés en todo lo que tiene que ver con el periodismo es más tranquilo y la gente también lo vive de manera más tranquila. El fútbol no es lo único que interesa en la sociedad francesa, por lo menos. Y acá en Argentina sé que mucha gente pasa la semana de acuerdo a cómo salió el equipo el fin de semana. Entonces todo eso hace que el fútbol sea más loco y que los resultados sobre todo sean llegado a un momento lo único que interesa, lamentablemente. Y el área, ¿cómo está el área acá en la Argentina? Muchos agarrones, muchas cortinas, mucha preparación, porque claro, en las jugadas de pelota detenida, en los tiros libres, en los córners, se puede hacer diferencia. ¿Vos jugás distinto en el área contraria que en el área propia? No, yo creo que en el área también, en Europa también se agarra, también se hacen cortinas, también hay que tratar de no dormirse porque podés perder la marca defensivamente y hay que tratar de ser vivo ofensivamente para sacarse la marca de encima. Evidentemente que después depende también mucho del arbitraje, depende de lo que se vive habitualmente, que ya sea en el fútbol argentino o en el fútbol europeo, depende de cómo dirigen los árbitros. Creo que ciertos roces en el área son normales y lógicos y no se puede cobrar todo lo que pasa dentro del área si no sería imposible patear un córner. Mauro, estamos acostumbrados a jugadores que han actuado poco en los últimos meses, en los meses anteriores a su llegada del fútbol argentino, y esa inactividad le juegan contra. Y a vos te pasó en el Palermo, ¿te preocupaba o no haber dejado nunca de entrenarte, no haber dejado nunca de tener club, podía suplir esa falta de juegos? Evidentemente que me lo preguntaba cómo iba a ser volver a jugar seguido después, de 4 o 5 meses, 3 o 4 meses sin jugar. La pregunta me la hacía y me entrené siempre a fondo en Palermo esperando que cuando me toque jugar estar listo físicamente más que nada. Por ahora estoy en el ritmo de los partidos, estoy teniéndolo bien, llego a terminar los partidos bien físicamente, estoy trabajando bien acá desde que llegué también en San Lorenzo, y bueno, por suerte el hecho de haber estado parado un poco de tiempo allá en Europa, hasta ahora en lo físico por lo menos no me perjudicó. ¿Se puede mantener la presión del otro día, la que le impusieron a River en otros partidos, o el rival a veces también la puede desactivar esa presión? No, yo creo que lo más meritorio del partido nuestro fue justamente mantener el ritmo durante los 90 minutos, porque muchas veces cuando un equipo va ganando tan rápido 2 a 0, llega un momento donde baja el pie, donde el equipo contrario también por ahí apura, o en los últimos 15 minutos por ahí tratan de meterte en un arco en base a pelotazos, o en base a ir todos para adelante, y creo que en ningún momento pasó eso. Creo que fuimos muy inteligentes para manejar el partido en todo momento, y le dimos pocas posibilidades a River de que nos cree peligro. Esa fue la mayor virtud del equipo, más allá de que después también jugó bien cuando tuvimos la pelota. La cuestión es que es inevitable ilusionarse con el rendimiento de San Lorenzo, y con la importancia que le dan otros equipos a la Copa Libertadores. San Lorenzo no la juega, lo mismo que Lanús, pareciera que puede haber alguna posibilidad de pelear más arriba. Sí, yo retengo también que el viernes pasado todo el mundo decía que San Lorenzo no había ganado, y que si por como venían las cosas y por como venía River, teníamos muchas posibilidades de perder con River, y mucha gente nos veía más comprometidos con el descenso que unión prácticamente. Entonces no hay que exagerar ni para un lado ni para el otro. Nosotros tenemos dos objetivos, uno alejarse del descenso y el otro pelear lo más arriba posible, pero para eso tenemos que ir partido a partido. No es una frase hecha, es una realidad. Es porque vamos partido a partido, que hicimos el gran partido que hicimos este fin de semana, y ahora hay que pensar en Tigre, ganarle a Tigre, tratar de jugar como se jugó contra River. Por ahí cuando uno hace un gran partido contra un gran equipo, el partido siguiente tiene tendencia a relajarse o a bajar un poco el ritmo y el nivel. Esperemos que no sea el caso nuestro, esperemos que tengamos la inteligencia necesaria para jugar este partido que viene con Tigre, de la misma manera que jugamos con River. Maduro, te agradecemos. Ojalá podamos seguir charlando a medida que progrese el campeonato. Cierra la nota, Tony, desde allí. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Y que mantenga el nivel, Tony, que mantenga el nivel, porque él habló del periodismo francés, que por ahí no es tan como el nuestro, que mantenga el nivel, porque así como lo elogiamos, decimos... Lo liquidamos. Lo liquidamos. Lo liquidamos, decimos, vino este cheto a robar acá, después tuvo 12 años afuera, lo trajo Pisi, ¿no? Mirá que, o sea, rápidamente se cambia acá. Voy a tratar de que no me critiquen. Voy a tratar de que no me critiquen. Vamos a ver. Ojalá que no me critiquen nunca. Muy bien. Lo mismo argentino más duro. Sí, sí, más duro, ¿verdad? A ver, dos cortitas. ¿Quién te complicó más? Y sin hacer comparaciones, pero ¿fue más difícil el primer tiempo con Treseguet o el segundo tiempo con el Chino Luna? No, yo particularmente no tuve un duelo muy uno contra uno, ni con Luna ni con Treseguet. Treseguet se tiró muy atrás en el tiempo que jugó y Luna en los momentos del partido jugó más del lado de Alvarado que del lado mío. Por ahí hubo un poco más de la actividad, me parece, de River ofensivamente en el segundo tiempo, pero no, ya te digo, no tuve un duelo mano a mano con ellos. Para cerrar, ¿pensabas que te iba a costar más la adaptación en el fútbol argentino? Era más que nada una incertidumbre. Más allá de que conocía el fútbol, más allá de que me estaba preparando para este fútbol argentino, uno siempre, después de tanto tiempo, tiene la duda de cómo se va a habituar, de cómo van a ser los primeros partidos. Por ahí el fútbol depende de cosas muy chiquitas para que la gente vea las cosas bien o las vea mal. Yo tuve la suerte de que arranqué con el partido con Belgrano, donde salió una pelota en la línea y eso me ayudó mucho, creo, desde el punto de vista imagen. Pero por eso te digo, las cosas cambian, por pequeñas cosas cambian mucho. Ahora me preparé para estar listo para afrontar este fútbol que es complicado, que es difícil, que es duro físicamente y bueno, espero mantener el ritmo y el nivel mayor cantidad de tiempo posible, así no me critican. Así no te critican tanto. Fuiste campeón con la 2001, ¿no? Allá con la Sub-20. ¿Te quedó la espina de la selección? Digo, ¿estás con ganas? ¿Ya crees que pasó el tren? No, no, la espina no. Las ganas de jugar en la selección todo el mundo la tiene, todo jugador de fútbol tiene ganas de jugar en la selección. Yo sé que mi carrera en Francia y era muy difícil llegar a la selección jugando en Francia. Fue una elección también mía seguir tanto tiempo en Francia y no buscar por ahí de cambiar antes. Pero no, no, la espina no la tengo. Hoy estoy acá, hoy disfruto este presente con San Lorenzo sin pensar a lo que puede venir. Y como dije antes, pienso simplemente a entrenarme bien, a dar lo mejor por el club y después lo que llegará, llegará. Gracias, Mauro. Gracias a usted. Muy bien, Mauro Seto, central de San Lorenzo, que como sabemos obviamente y como se habló, le ha ganado muy bien a River el fin de semana. Gracias, Tony. La seguimos. Saludos para todos.